Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión voy a hacer un tutorial de cómo ingresar al Discord del canal y poder descargar las diferentes cosas que traemos aquí para el canal. Muchos tienen interrogantes, problemas, entonces esto va para aquellas personas. Por ejemplo, en un último video que yo he realizado, yo siempre suelo poner en la descripción este link que es para ingresar al Discord. Vamos a hacerle clic aquí, vamos a hacerle aquí estamos y automáticamente nos dice, ¿estás seguro que quieres salir de YouTube? Le podemos ir al sitio web. Automáticamente lo que va a hacer es mostrarnos una página en donde no podemos obtener el link todavía. Le hacemos clic y no se puede. Para poder obtenerlo le tenemos que darle en suscribir y en suscribir nos envía al canal de YouTube. Así que en esta ocasión, bueno, si ustedes quieren apoyar le pueden dar suscribir o si no, también cancelar. No estás condicionado a darle suscribir siempre. Eso va a depender de ti. Una vez que estamos, regresamos a la pantalla anterior y nos va a figurar que está cargando algo. Así que vamos a esperar hasta que se nos habilite el botón de obtener link. Ahí está, ya se nos activó. Ahora sí le damos obtener link y automáticamente nos manda al Discord del canal. Pero aquí vamos a hacer un ejemplo. Aquí yo tengo un Discord en donde me he creado un usuario. Bueno, así que no me aparecen todos los canales disponibles. Mira, ve, acá va a haber un canal que dice Preguntas Frecuentes. Si tienes alguna inquietud o algo. Y aquí ustedes tienen que irse a la parte de Autoroles. Autoroles, si tú por ejemplo usas el ETS2 original, este de aquí, tú le marcas aquí. Si tú usas el ETS2 pirata, le marcas en esta opción. Vamos a hacer el ejemplo en este caso y se nos van a desplegar todos los canales que tenemos. Hacemos, aparte de eso, también hay otro que es Convoy ETS2 original o Convoy ETS2 pirata. Esto más adelante para hacer Convoys también con todos. Tanto con originales y con pirata. Marcamos en esta ocasión. Vamos a ponerle el ETS2 original y automáticamente ya se nos desplegó todos los canales que tenemos aquí. General, descargas, en donde están los mods que ponen aquí los chicos. Así que ahí están los links para Convoy. Todos están aquí. Mira, para descargar el juego base está aquí. Mira, ETS2 1.45 pirata. No solamente está el ETS2, sino también el ATS. Está un poco más arriba. Vamos a desplegarnos más hacia arriba. Y aquí están los links también para que puedan descargar el ETS2 con el fix y también el ATS con el fix mediante torrent. Así que de esta manera es como se puede acceder al canal. Y no olviden suscribirse para hacerme llegar alguna sugerencia de repente o que la comunidad pueda crecer más. Así que eso nada más quería informarles con respecto a este tutorial.